¿Qué vas a cantar ahora, Billy? Yo tengo aquí un número que es viejo, de la vieja guardia, el caballo viejo. Lo hice nuevo. Nuevos arreglos. Nuevos arreglos. Y se lo dedico a Simón Díaz, el escritor. Es un clásico. Y a Roberto Torres, sí, porque Simón Díaz falleció en febrero de este año. Pero un tema que pegó mucho, no solo América Latina, Europa, África. Sí, y espero que le gusten a todo el mundo y que lo bailen, porque está de corazón. Está bomba. Bueno, continuemos disfrutando de Billy La Voz en Somos Latinos VIP. Gracias. Comparsa, para todo el mundo, vamos a guarachar. Este numerito es para toda la gente que se recuerda en este tema. Caballo, porque esta es la continuación. Comparsa. Para todo mi gente bonita. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no se da ni cuenta. El cauta rebeldece y el guamachito florece cuando las hojas revientan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. Quereza no tiene horario, ni fecha en el calendario, cuando las ganas se cumpan. Caballo le dan sabana porque está bien descansado. Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrado. Cuando le sueltan las riendas, es caballo el esbocao. Y si una poca al altra caballo se encuentra, el pecho se le desgrana, no le hace caso a paseta. Y no le merece a frenos, no le paran falsas riendas. Y vuelve. Tú sabes. Caballo. Óxala. Para toda la gente que le gusta en el ritmo. Colombia. Santo Domingo. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. El cauta rebeldece y el guamachito florece cuando las hojas revientan. Cuando el amor llega así, de esta manera, uno no tiene la culpa. El cauta rebeldece y el guamachito florece cuando las ganas se cumpan. Caballo le dan sabana porque está bien descansado. Pero no se dan de cuenta que un corazón amarrao. Cuando le sueltan las riendas, es caballo desbocado. Y si una porfa lanza, caballo viejo se encuentra. El pecho se le desgrana, no le hace caso a paseta. Y no le mueve de esa freno, no le paran falsas riendas. Caballo le dan sabana, caballo ya no camina. Oigale. El pecho se le desgrana, caballo ya no camina. ¡Oigale! ¡Esto es para ti, mi mundo, mi vida! Mundial Internacional Y ahora para Cuando el amor llega a ti Llega a ti de esa manera Cuando un amor llega a ti mi amor Ay que pena me da Cuando el amor llega a ti Llega a ti de esa manera Ay amor, ay amor, 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 amor Que pena me da tu caso mamá Llega a ti, de esa manera Nada lleva a tu sufras más El día ya viene Llega a ti, de esa manera Coleca, coleca Y vuelve Salsa, salsa la más Y tú creías que el caballo murió Y arriba Caballo Le da en sabana Caballo Camila Oye mi caballo Ya es la hora De caminar Ya no caminas No caminas más Pobre caballo Por favor Dale duro Dale por abajo Muchas gracias damas y caballeros Gracias Muchas gracias 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 por ver el video.